Esta poesía se titula el vals de los elefantes. A la luz de la luna, con gran contento, danzan los elefantes con ritmo lento. Cogidos de las manos, la trompa en alto. De un lado para otro, van dando saltos. Moviendo las orejas se balancean, y agitando el trasero, se bambolean. Y cuando ya la luna se difumina, paran los elefantes, y el vals se termina. Esta poesía se llama La niña y la luna. Mientras los grillos nocturnos entornan su serenata, ¡Ay! Hoy la luna se pasea con su transparente bata, salpicada de luceros, y mil estrellas de plata. Desde su cama, una niña, ojos de niebla y de nata, sueña con surcar los cielos con un traje de astronauta. Y subir hasta la luna, en su nave de hoja lata. El cuento de los corderos. Es una poesía. Voy a contarte el cuento de los corderos, que contaba al dormirse un jardinero. Uno a uno, pasaban los corderitos, y saltaban la valla dando saltitos. Una noche sin luna se descuidó, y un corderito blanco se le escapó. Metido entre las flores, ¡Pobre jardín! Se comió doce rosas, y hasta un jazmín. Y en lugar de corderos, desde aquel día, cuenta claveles rojos y peonías. Esta poesía de hoy se llama Despertares. Despierta niño, despierta, que el alba recién nacida está llamando a tu puerta. Abre niño ya los ojos, que el sol viene con urgencias, y está abriendo los cerrojos. Deja tu sueño en la almohada, que la noche ya se ha ido, y viene la madrugada. Que ya está aquí la mañana. Despierta niño, despierta, que el sol ya da en tu ventana. Espero que te haya gustado el poema de hoy. Un besito muy grande. Hasta luego. Por cierto, ¿tú sabes algún poema? ¿Por qué no me lo dejas en los comentarios? Ahí los veré, me encanta cuando me dejas en los comentarios cosas. Gracias.